Después de cinco jornadas de discusiones, la dictadura Ortega-Murillo y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia aprobaron la denominada Hoja de Ruta para iniciar la negociación política que abriría las puertas a una solución a la crisis sociopolítica del país. Ambas partes acordaron convocar como testigos y acompañantes al nuncio apostólico Waldemar Somertan, a la Conferencia Episcopal y a la Iglesia Evangélica de Nicaragua. Sin embargo, los garantes nacionales e internacionales serán definidos una vez que sea aprobada la agenda con los temas de fondo para discutir. Una vez aprobada la agenda, las partes acordarán el nombramiento de los garantes nacionales e internacionales para el cumplimiento e implementación de los acuerdos antes del proceso de la negociación. Esta decisión causó suspicacia entre la ciudadanía que esperaba que la Hoja de Ruta estableciera los temas de agenda y los nombres de los garantes internacionales. Una fuente cercana a la negociación entre el gobierno y la Alianza Cívica reveló a Confidencial que la aprobación de la Hoja de Ruta se atrasó porque el régimen no quería que el obispo de la diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, participara en la mesa de negociación como testigo. La Conferencia Episcopal se reuniría este viernes para decidir en consenso si aceptarán o no la invitación y para definir quiénes serían los acompañantes en calidad de asesores que participarán junto al cardenal Leopoldo Brenes. Por otra parte, se le ha extendido también una invitación al pastor evangélico Ulises Rivera, de la Coordinadora de Pastores Interdenominacionales por la Nación. El impacto de las reformas a la Ley de Concertación Tributaria vigente desde el viernes pasado ya está produciendo un efecto entre las distribuidoras comerciales y el bolsillo de los consumidores. La reforma que pretende recaudar 300 millones de dólares ha sido catalogada por el sector empresarial como una medida confiscatoria. Ejecutivos de diferentes empresas de comercialización de productos de consumo masivo aseguraron a Confidencial que las nuevas alzas de precios en los productos de la canasta básica generará un círculo vicioso que hará que todos, incluso el gobierno, tenga grandes pérdidas. El incremento de los impuestos afectará al menos el 70% de los productos de la canasta básica y los empresarios prevén una decaída de la actividad comercial y una nueva bola de despidos. Según los expertos, esta medida, lejos de recaudar la meta propuesta por la dictadura, producirá mayor miseria y pobreza para el país. Para conocer la historia completa, le invitamos a visitar confidencial.com.ni. La Unidad Nacional Azul y Blanco informó que el régimen de Ortega otorgó el modelo de convivencia familiar a 112 presos políticos en el marco del inicio de las negociaciones con la Alianza Cívica. Entre los reos se encuentran 56 que están siendo procesados por terrorismo y otros delitos, 41 que ya fueron condenados, 9 que están recluidos sin tener abierto un proceso judicial y otras 6 personas de quienes aún se desconocen sus datos. La Unidad Azul y Blanco también detalló que existen al menos 650 manifestantes de la protesta cívica que continúan en prisión. El eurodiputado español Ramón Jauregui expresó la mañana de este miércoles que el inicio de las negociaciones entre la Alianza Cívica y el régimen de Ortega Murillo no es compatible con las acciones represivas y el encarcelamiento de más de 600 reos políticos que continúan recluidos en el sistema penitenciario nacional. Jauregui estuvo hace dos meses en Nicaragua como responsable de la delegación del Parlamento Europeo que visitó dos cárceles del país y que constató las condiciones subhumanas de los reos políticos. La delegación de eurodiputados han promovido en el Parlamento Europeo sanciones específicas para la dictadura de Ortega si no muestra signos creíbles de dialogar y dar salida a la crisis sociopolítica desatada por la represión.